Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio. Para todas las personas que se están suscribiendo, mi nombre es Claudio, bienvenidos al canal. Es un canal donde compartimos todos los días recetas divertidas y entretenidas y pues todo lo que se me va ocurriendo lo vas a encontrar acá en el canal. El día de hoy vamos a preparar una crema de chocolate, que esta crema de chocolate no lleva huevos, no lleva gelatina y no lleva leche. Es una crema de chocolate milagrosa que puedes utilizar para hacer postres, para evento, para rellenar una tarta ligera, para hacer un pastel tiramisu, quedaría deliciosa con esta crema y lo más, más mágico de todo es que solo lleva tres ingredientes que de seguro tienes en casa. Así que espero te guste muchísimo esta receta, pero antes quiero invitarte a que te suscribas acá al canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al pendiente de todas las recetas que subimos todos los días. También le quería dar las gracias por estar acá, por acompañarme, por ser partícipe de todo lo que he creado. Recuerden seguirme en Instagram porque en Instagram estoy súper activo, publico todo lo que vamos a estar haciendo por acá, comparto todas las fotos de sus recetas, así que pueden seguirme en Instagram siempre, lo dejo por aquí abajo al inicio del video para que puedan hacerlo. Los días anteriores hice un pastel, que es un pastel que para mí fue una estafa total, es un pastel cuatro cuartos. Este pastel cuatro cuartos tiene la complejidad o la particularidad de que sus primeros cuatro ingredientes llevan casi que las medidas exactas. Yo hice referencia de la persona que estaba haciendo el pastel, lo hice tal cual como lo hizo la persona y me quedó fatal, hice referencia de otra persona que también lo hace en Colombia, no mencioné nombre ni nada, ni de ninguna de las dos personas, para tomar esto como referencia de esta receta que yo hice para que no caigan en recetas que no son viables. El pastel cuatro cuartos siempre tiene modificaciones, no los cuatro ingredientes siempre son exactos, porque hay personas que le colocan menos azúcar, más mantequilla, menos mantequilla, y eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Siempre que hagan una receta, evalúen su receta. No estoy diciendo que la receta no funcione o que la receta no les pueda funcionar. Quiero que queden claros de eso. Es mi canal, siempre lo voy a comentar, siempre voy a decir lo que opino. Creo que existe el libre albedrío y pues, ¿cómo que? Ahí, acá estamos para eso, para expresarlo y para decir nuestro sentir. Tienes que estar diciendo cosas que no han salido de mi boca y es muy importante que siempre ustedes sean los primeros en mantener la calma, en tratar de que sea un lugar de armonía. Así que les digo esto porque no me gustan los inconvenientes y menos que se estén tomando el tupet de colocar palabras en mi boca que no dije. Las personas que no se sientan seguras en el canal, pues pueden desinscribirse y pueden seguir buscando recetas en otros canales. Y bienvenido a todas esas personas que quieran aportar conocimientos y cosas positivas al canal. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos. Los quiero muchísimo a mis seguidores fieles que amo y adoro. Saben que subo recetas todos los días, recetas que coloco en práctica, que veo que son, que funcionan, que salen bien. Y pues, gracias. Bye. Hola, hola. El día de hoy vamos a hacer una crema de chocolate, de café. Por eso es tanto que trabajo con chocolate que ya. Vamos a utilizar agua fría, pero muy fría. Vamos a utilizar café instantáneo y azúcar. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta crema de café. El azúcar ustedes la pueden colocar a gusto, pero de igual manera las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción y en los comentarios, pero son media taza de agua fría, tres cucharadas de café instantáneo y tres cuartos de taza de azúcar. Si ustedes quieren que la preparación le quede más dulce, ustedes pueden agregarle más azúcar. Pero en lo particular, esta receta es lo mejor. Esta receta, como les digo, la pueden utilizar para hacer mousse, para rellenar tartas, para cualquier tipo de postre. Es deliciosa. Yo sé que les va a encantar. Es muy fácil. No lleva huevos, no lleva leche, no lleva gelatina y queda perfecta. Lo que vamos a hacer es comenzar a batir hasta que ella comience a tomar cuerpo y vamos subiendo la velocidad en nuestra batidora hasta que ella quede una crema bastante cremosa y bastante esponjosa. Pareciera un mousse. De verdad que esta crema es muy, muy, muy rica y lo mejor de todo es que no lleva casi ingredientes y que para chop y para evento queda perfecta. Yo, de hecho, hice la prueba y aguantó bastante consistencia en la nevera. Así que queda perfecta. Espero que les guste muchísimo. Espero que la puedan compartir, que la puedan hacer. Etiquéteme en sus preparaciones para compartirlo en Instagram y pues fíjense la textura que tiene. Sigan batiendo, batiendo hasta que le quede la crema soñada. Fíjense, esto es magia, la verdad. Así que gracias por estar acá. Suscríbete y activa la campanita de notificación y nos vemos mañana con una próxima receta que espero que les guste muchísimo, como todas las recetas. Así que gracias por estar acá. Miren qué brillo tiene. Miren la textura, qué suave, qué esponjosa. De verdad, gracias.